Hola, soy Miss Red Ivy. Hoy vamos a aprender a describir una imagen. Describe una imagen. Recuerda usar los tiempos gramaticales y el vocabulario que has aprendido. La longitud de tu descripción debe ser de 80 palabras. En una descripción de una foto, normalmente identificamos a las personas y las cosas de la imagen. Descríbelos, di dónde están en la foto y di lo que la gente está haciendo. Un párrafo es un grupo de frases sobre una idea o un evento. En una descripción tenemos una opening sentence que nos introduce el tema. Una body of the paragraph que nos da los detalles sobre el tema y un closing sentence que resume el tema. Describiendo la escena. Recuerda que tienes que usar el presente continuo. ¿Qué está ocurriendo en la foto? Habla sobre todo lo que tú puedes ver en la foto. Estas son algunas de las expresiones que puedes utilizar para hacer tu descripción. Estas sirven para localizar tu imagen. Estas frases sirven para localizar a las personas, animales u objetos que se encuentren en la imagen. Vamos a intentar describir esta imagen. Esta escena está ocurriendo en la escuela en la noche. Estas son algunas personas dentro del edificio y otras otras fuera del edificio. Estas son varios niños en la playera. En la izquierda hay un chico y él está rostando. Estas son los niños en la cama. Estas son un chico y jugando con las cámaras. Estas son un chico con una braga ropa. suit he's running to the right of the picture on the right there are two children in a seesaw there is a girl hiding behind a tree in the school we can see on the first floor the library and the gym on the ground floor there is a dining room a toilet and a classroom in the library there are two children with computers and one boy reading in the gym there are three children they are playing and the teacher is watching them in the dining room there are three children they are having lunch there is one girl in the toilet she is washing her hands in the class the teacher is teaching mats to the three students outside the school there are two parents and a girl she is going to the school also in the background there is a yellow and green bus it is arriving to the school there is a street sweeper cleaning the street en la anterior diapositiva puedes ver que la composición es bastante amplia pero solamente la extensión de tu composición debe ser de 80 palabras aquí te enseño cómo sería de larga tu composición ahora es tu turno practica con todas las imágenes que te muestro a continuación y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.